El culmen de toda vida cristiana es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta celebración, por nuestras intenciones personales, por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por sus intenciones, por la paz en el mundo, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y para celebrar dignamente estos sagrados misteriosos, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, Tú que otorgaste a San Jerónimo el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura, concédenos descubrir en Tu Palabra la historia de Tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la Palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo siento por Sion un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos. Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará Ciudad Fiel y el monte del Señor de los ejércitos, Monte Santo. Esto dice el Señor de los ejércitos. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en la plaza de Jerusalén, cada cual con su bastón en su mano por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos. Yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de felicidad, de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos, Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, la liturgia de la Palabra, al comienzo de esta semana, no se recuerda lo importante que somos para Dios, lo importante que somos para el Señor, como quiere que nosotros gocemos de la plena felicidad, entendiendo su amor, entendiendo su misericordia en estas dos lecturas que hemos compartido, proclamado del profeta Zacarías, como también el santo evangelio según San Lucas, nos hablan de esa misericordia y de ese don de Dios para todos, que podamos entender y vivir su misericordia y su gracia. En el libro del profeta Zacarías nos recuerda como el Señor promete a ese pueblo, o llama a ese pueblo a través de, a pesar de la infidelidad, a pesar de que andaba por otro camino, a pesar de que se había extraviado, le promete y le busca nuevamente esa gran felicidad, incluso para recordarles que volverán a disfrutar tanto los ancianos, las personas adultas en las plazas, como también se llenará de niños, como para recordarnos que volverá la plena vida a ese lugar, a esa Jerusalén. Y también para nosotros, pues nos recuerda que a pesar de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de que nos hemos extraviado en algún momento, el Señor promete para nosotros también esa plena vida, que retornemos a esa plena vida, la gracia de Dios, a que retornemos a vivir esa gracia del Señor. Y por supuesto que también nos preparemos a esa Jerusalén celestial, al encuentro con el Señor. Es la esperanza que nos presenta el Señor a través de la Sagrada Escritura, que nada está perdido, que el Señor está allí caminando con nosotros, que nos llama, que estemos atentos, a que disfrutemos pues de esa plena vida, desde la infancia hasta la edad adulta y hasta el encuentro pleno en la gloria del cielo. Pero debemos reconocer esa grandeza de Dios en el servicio, debemos reconocer esa grandeza del Señor en el encuentro con el prójimo, haciéndonos pequeños, viviendo esa humildad que nos enseña Jesús también a través del Evangelio. Es por eso que viendo que los discípulos discutían de quién era el más importante, de quién era el más grande de ellos, llama a un pequeño, a un niño, lo coloca en medio, para reconocer las virtudes, las características de un niño, de su inocencia, del desprendimiento, de la libertad que tienen los pequeños para amar, para perdonar, para acercarse, para comprender, pues así nos enseña Jesús también que allí está la grandeza y además les dice el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Para que pensemos en quién debemos recibir, en los pequeños del Señor, en los pobres, en los humildes, en quienes necesitan de nuestra oración, de nuestra caridad, de nuestro acompañamiento, es decir, siendo niños para amar, pero también para recibir a quienes son esos pequeños del Señor, esos humildes del Señor, quienes también nos enseñan a nosotros a ser humildes, incluso humildad para reconocer que no somos nosotros los únicos que pudiéramos tener la gracia del Señor, que no tenemos por ser, tener el título de cristianos, de católicos, todo plenamente, por eso algunos se le advirtieron a Jesús, hay otros que están por allí expulsando demonios en tu nombre y Jesús les dice, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes, porque el bien puede estar en cualquier lugar, así como ciertamente el mal pudiera esconderse a través de cualquier apariencia y en cualquier lugar, pero el bien también está en otros lugares que tal vez no puede ser la iglesia, que no sea nuestro ambiente, pero allí también está el bien, en tantos lugares donde obra el Señor y sabe también llamar y promete incluso esa plena vida a la que llamaba a Jerusalén. Es por eso que hoy debemos descubrir el llamado del Señor a buscar esa plena felicidad, esa plena gracia, estando muy junto a Él, viviendo la gracia de su misericordia, pero también aprendiendo a ser misericordiosos, como los niños, como los pequeños a los que Jesús coloca en medio de Él y los discípulos para decir en realidad el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, también por quienes nos acompañan a través de la radio, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos siga en tus manos este sacrificio para la barra y la gloria de Dios. para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor nuestros dones y haz que iluminados interiormente por tu palabra a ejemplo de San Jerónimo nos acerquemos con fe viva a tu altar para ofrecerte el sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor señor llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo santo es el señor bendito el que viene en su nombre santo sana en el cielo santo es el señor santo es el señor santo santo en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dénse fraternalmente el saludo de la paz santo santo es el señor dios del universo santo es el señor llenos de su gloria está el cielo y la tierra santo santo es el señor bendito el que viene en su nombre o sana en el cielo santo es el señor santo es el señor este este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no se digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del dios viviente mi salvador hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del dios viviente mi salvador tú eres el cristo el hijo del dios viviente tu jesús mi salvador te adoro a ti tu eres el cristo el hijo del dios viviente tu jesús mi salvador te adoro a ti te adoro a ti te adoro a ti hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del dios viviente mi salvador mi salvador tu eres el cristo el hijo del dios viviente tu jesús mi salvador te adoro a ti tu eres el cristo el hijo del dios viviente tu jesús mi salvador tu jesús mi salvador te adoro a ti te adoro a ti tu jesús mi salvador tu jesús mi salvador oremos que esta eucaristía que hemos celebrado en la festividad de san jerónimo ilumine señor nuestro espíritu para que podamos encontrar en tu evangelio el camino la verdad y la vida por jesús su cristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén podemos ir en paz mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría santa maría ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros a caminar santa maría ven santa maría gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén gracias